La Federación Deportiva de Napo invita a los niños de 4 a 12 años de edad para que participen de los cursos vacacionales en 12 deportes. Darwin Mina, presidente de la Federación Deportiva de Napo, indicó que las inscripciones continúan abiertas y los interesados deberán asistir de 8 a 12 horas. Bueno, mira, qué gusto, qué gusto es saber que los niños ya salen de vacaciones y tienen ese tiempo libre, ¿no? Bueno, nosotros como deporte queremos aprovechar que estos jóvenes aprovechen este tiempo libre haciendo deporte, ¿sí? Como Federación Deportiva hemos planificado el curso vacacional aquí en nuestras instalaciones de la Federación. Hemos planificado todos nuestros deportes, nosotros tenemos como Federación Deportiva, tenemos 12 deportes que se manejan dentro de la Federación y en todos los 12 deportes van a haber los cursos vacacionales y además de eso tenemos también otras actividades extradeportivas como por ejemplo son las caminatas, los paseos, bailoterapia, danza, lo que es un poco de gimnasia, algunas manualidades también que se les va a enseñar a los jóvenes aquí. Nosotros queremos cubrir todos los aspectos deportivos y culturales con nuestros jóvenes. Los cursos son garantizados por la matriz deportiva, por cuantos serán dictados por los entrenadores de las diferentes áreas y se utilizarán escenarios de esta entidad. Sí, bueno, hay que hacer caso al departamento técnico, hacer la respectiva inscripción, el costo es de 20 dólares y con esos 20 dólares se les va a entregar una camiseta y se les va a también dar un refrigerio. Sí, entonces el costo de 20 dólares, hacemos la cordial invitación a los padres que traigan a sus hijos que se van a pasar muy divertidos aquí en la Federación estas tres semanas y que les vamos a enseñar la metodología de trabajo del deporte aquí en la Federación Deportiva. Por su parte, Mina invita a los padres de familia para que inscriban a sus hijos a esta alternativa vacacional a fin de que los niños saquen provecho de su tiempo libre con prácticas de actividades sanas como el deporte. ALY TV, la Televisión Pública de Napo.